Volveré a verte Allá estaré Quiero encontrarte, quiero tenerte, quiero besarte Tengo yo suerte, por conocerte, quiero yo verte En la Feria de Albacete Quedamos en el piso, espero que ahí estés Podemos ver la cuerda, la testaña también Echamos unos bailes y tomamos unas copas No me hables de la noche, dale ritmo ¡Arriba, arriba! Te empleé de atascaburas, perelo, probáselo Colorado, legendario, te siente a tu o yo Salimos a dar vueltas, a tope estaba todo Y yo les digo a todos Que nadie en el mundo tiene Una feria como esta Quiero comer Quiero beberte, quiero llevarte, quiero besarte, quiero bailarte, quiero morderte en el Juanete y también en la Feria de Albacete. Volveré a verte, volveré a verte, volveré a verte, tengo yo suerte por conocerte, quiero yo verte. En la Feria de Albacete.